Yo sé que andas perdida con otro Y que solo vives pensando en su amor Que por eso me niegas tus besos Y das tu desprecio a mi corazón Si tu amor le pertenece a otro Yo te dejo libre mañana mejor Yo quiero que seas muy feliz en la vida Y que tengas todo lo que no te di Tu ambición siempre ha sido el dinero Y aunque yo te quiero solo te echo sufrir Desgraciadamente mi amor no te basta Yo no significo nada para ti Es que yo a la fuerza no quiero caricias Ni quiero tus besos tampoco tu amor Hace mucho tiempo perdí tu cariño Gozando la vida yo te digo adiós ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Bajo! ¡Bajo! Me olvidaste las horas bonitas Las noches aquellas con tanta pasión Hoy que vuelvo te encuentro cambiada Vas a ser enojar Yo sé la razón Solo soy un estorbo en tu vida Yo me voy muy lejos a olvidar tu amor Es que yo a la fuerza no quiero caricias Ni quiero tus besos tampoco tu amor Hace mucho tiempo perdí tu cariño Gozando la vida yo te digo adiós ¡Ay! ¡Cazzo! Música Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Música Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mi será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adora con locura el corazón Música Bésame y toma en mi goma y yo en la tuya Música Música Pero si tú jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Música Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Música Y en mi delirio lloraré mi soledad Música Música Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Música Porque te adora con locura el corazón Música Bésame y toma en mi goma y yo en la tuya Música Hasta embriagarnos con el vino de pasión Música 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 Te vas a beber tu llanto Cuando tú recuerdes mis tiernas caricias Música Cuando imagines mis manos Tocando tu cuerpo Ya estarás solita Música Te va a doler el alma Cuando te des cuenta De tu gran error Música Conmigo tenías de todo A ti nada te faltaba Pero a la fregada Pero a la fregada Mandaste a mi amor Música Tú vas a llorar por mí Música Cuando veas la almohada Que yo siempre ocupaba Ya esté vacía Música Vas a ver en tu cuarto Mi fotografía Tú vas a llorar Tú vas a llorar Porque ya jamás Tú vas a ser mía Música Música Pensaste que era muy fácil Acabar con todo Y terminar conmigo Música Hoy andase llorando a mares Música Quieres que te perdone Y que vuelva contigo Música Música Te va a doler el alma Música Cuando te des cuenta Música 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 Conmigo tenías de todo Música A ti nada te faltaba Música Pero a la fregada Música 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 Tú vas a llorar por mí Música Música Cuando veas la almohada Música Que yo siempre ocupaba Música Ya estoy vacía Música Música Vas a ver en tu cuarto Música Mi fotografía Música Tú vas a llorar Música Tú vas a llorar Música 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 Música